Realizar ejercicio, sudar, aumentar tus pulsaciones y liberar endorfinas hará que liberes tensiones acumuladas y disminuya tu estrés considerablemente. Una vez salgas del entrenamiento, puedes y debes volver a retomar todo. Reduce considerablemente el riesgo a desarrollar enfermedades neurodegenerativas. Recuerda que tus actos de hoy definirán tu salud de mañana, así que por favor, cuídate. Hola familia, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo. Hoy te voy a dar 7 razones por las que debes empezar a hacer ejercicio físico y a moverte si es que todavía no lo haces. Y voy a explicarte cómo mantenerte activo o activa va a beneficiarte y mucho en tu estado de ánimo. En primer lugar, reduce el estrés. Esto es algo que ya hemos comentado muchas veces y que realmente ya sabemos y es que vivimos en una sociedad cada vez más acelerada, más inmediata y en la que la rutina y el día a día se pueden convertir en algo muy estresante para personas que no sepan cómo gestionarlo correctamente. Tu agenda rebosa tareas, llamadas, visitas, compromisos que ocupan prácticamente todas las horas de tu día y que te impiden dedicar unos momentos a tu desconexión mental. Así que realizar ejercicio físico a diario es necesario y muy beneficioso para tu salud a nivel general. Dedicar una hora o hora y media a tu cuidado físico y mental, realizar tu entrenamiento de fuerza, un poquito de HIIT para mejorar y proteger el sistema cardiovascular y cumplir con tus pasos diarios hará que despejes la mente, desconectes, no pienses en el trabajo ni en cosas externas y te centres únicamente en ti. Realizar ejercicio, sudar, aumentar tus pulsaciones y liberar endorfinas hará que liberes tensiones acumuladas y disminuya tu estrés considerablemente, reduciendo también los síntomas que desencadenan la depresión y la ansiedad. Y esto se relaciona directamente con el segundo punto, que es desconectar de verdad. Como acabo de decirte, el momento del entrenamiento o de la práctica deportiva es un momento para ti, para tu cuidado personal. Esa hora o hora y media es íntegra para ti. Las preocupaciones y problemas externos se quedan en la puerta, fuera. Y me dirás, sí Ruth, qué fácil es decirlo, pero si tengo un examen o una reunión al salir de entrenar o mañana, es imposible que no esté pensando en ello. Y sí, te entiendo a la perfección, tienes toda la razón, además que yo también he pasado por eso. Pero también te digo que es algo que con el tiempo vas aprendiendo a gestionar mejor y llega un punto en el que consigues estar plenamente inmersa en el entrenamiento, disfrutar del mismo y desconectar al completo. Y te aseguro que lograr este estado es ultra beneficioso cuando estás metida de lleno en un periodo de exámenes o de muchos quehaceres. Una vez salgas del entrenamiento, puedes y debes volver a retomar todo, pero al menos ese ratito del entrenamiento habrás desconectado de verdad. En tercer lugar, mejora tu autoestima. Sobra decir que hacer ejercicio físico mejorará tu autoestima, tu confianza y tu seguridad en ti misma. Básicamente porque realizar ejercicio físico mejorará tu cuerpo, tu estado físico, tu postura corporal, etc. Haciendo que te veas y te sientas mucho mejor. Y por otro lado, un entrenamiento bien estructurado hará que tu rendimiento deportivo aumente y eso provocará en ti una sensación de fuerza y de que puedes con todo. Y ambas cosas juntas aumentarán tu motivación por mil y la confianza en ti misma. Haciendo que tu estado de ánimo mejore exponencialmente y te sientas feliz de todo lo que estás logrando cuando eches la vista atrás. En cuarto lugar, mejora tu calidad de sueño. Piénsalo, si no haces ejercicio a lo largo del día, no generas desgaste. Tu cuerpo no se cansa y por tanto llega la noche y no tienes sueño porque no estás cansada. Por lo que, si de manera habitual te cuesta conciliar el sueño, lo único que te puedo decir es haz ejercicio, muévete, mantente activa durante todo el día y ya verás que llega la noche y estarás reventada y tu cuerpo lo único que te pedirá es irte a dormir. Realizar ejercicio físico, además de reducir los síntomas de ansiedad, depresión y estrés, como ya he comentado, promueve tras la práctica deportiva un estado de relajación y calma, induciendo el sueño y permitiendo al hipotálamo la segregación de la melatonina pertinente para el mismo. Y por otro lado, ya sabes que el descanso es una de las cuatro patas que sostienen la mesa de un estilo de vida saludable, junto a una correcta alimentación, un buen entrenamiento y una actividad diaria adecuada. Por lo que, en resumen, descansar correctamente es importantísimo para rendir más y mejor, aumentar tu productividad y optimizar tu tiempo, que, como ya hemos dicho, es algo que vale oro y que a día de hoy nos falta a todos. En quinto lugar, mejora tu salud mental. Y con esto no me refiero únicamente a que reduce los síntomas de ansiedad, depresión, que ya hemos comentado, sino que realizar ejercicio físico reduce considerablemente el riesgo a desarrollar enfermedades neurodegenerativas como son el Alzheimer, el Parkinson, entre otras. Por otro lado, practicar ejercicio físico mejora tu capacidad de concentración. Por lo que, como ya he comentado en el primer y segundo punto, el hecho de desconectar a nivel mental durante una horita haciendo deporte hará que cuando vuelvas, por ejemplo, al estudio, tu capacidad de concentración y retención de información sea mayor y mejore tu rendimiento a nivel intelectual. Y, por otro lado, el hecho de liberar endorfinas, de sentirte fuerte y poderosa, también impulsa la creatividad, las ganas de probar, de intentar, de emprender, etc. En sexto lugar, y punto bastante importante, mejora tu calidad de vida y salud futura. Y esto es algo que siempre digo, remarco por activa y por pasiva a todos mis chicos y chicas de Chrome Fitness. Dar el paso y decidir empezar a llevar un estilo de vida saludable no solo es importante y beneficioso para ti en la actualidad. De hecho, es casi cuando menos relevancia tiene. Porque ahora mismo estás sano, puedes subir escaleras bien sin cansarte, tienes los órganos sanos, el hígado o el riñón aguantan lo que le eches, tus pulmones más de lo mismo, aunque van almacenando tabaco si es que fumas, no sufres dolores articulares o musculares, en definitiva, eres joven. Pero ahora bien, de atención, lo importante de cuidarte, de moverte y de hacer ejercicio ahora, tengas 20-30 años, es la repercusión y efecto que tendrá en el futuro, cuando tengas 70 u 80. Porque alguna vez te has planteado, aunque suene muy lejano, cómo quieres verte a esa edad. ¿Quieres estar disfrutando de la jubilación de tus nietos y de poder viajar a cualquier lugar? ¿O te imaginas sentada en un sillón todo el día, o incluso peor, estar metida en una residencia? Yo por mi parte lo tengo clarísimo, y esto es algo que hemos hablado con Jesús en multitud de ocasiones. Quiero llegar a anciana y ser capaz de coger en brazos a mis nietos, de jugar con ellos, incluso de correr tras un balón si procede, de viajar, de subir escaleras sin cansarme, en definitiva, de ser una abuelita sana, tanto internamente como externamente, y por supuesto, y más importante, capaz de valerme por mí misma. No podría, bajo ningún concepto, soportar que de mayor me tuvieran que cuidar, porque me he vuelto una persona totalmente dependiente, como si fuera un niño pequeño. Y puedes estar escuchando esto y decirme, ¡Buah, Ruth, qué exagerada! No me queda mucho para eso, es algo muy lejano. No, sí, puede ser, pero recuerda que tus actos de hoy definirán tu salud de mañana, así que por favor, cuídate. Y en séptimo lugar, y también muy importante, el ejercicio físico mejora tu estado de ánimo, factor muy necesario y vital para que todo lo anterior esté en sintonía. Mientras practicas ejercicio físico, sea el que sea, tu organismo genera endorfinas, ya sabes, las hormonas de la felicidad y de la alegría, por lo que estar activa hará que tu cuerpo y tu mente se sincronicen, y que al terminar tu entrenamiento, sientas placer, satisfacción y poderío durante el resto del día. La activación de estas hormonas hace que mejore tu estado de ánimo, y como ya he dicho antes, aumente tu autoestima y confianza en ti misma, y se reduzcan los síntomas de ansiedad, depresión y estrés. Pero, por otro lado, también se genera la dopamina, la serotonina y la noradrenalina, que también juegan un papel importantísimo en tu estado de ánimo. Y esto es un poco como Inside Out y las emociones, y es que la dopamina se relaciona con las emociones de alegría, confianza y optimismo. Mientras que la noradrenalina ayuda a controlar la ira, la ansiedad, la tristeza, el miedo, la valentía, y la noradrenalina nos invita a socializar y aprender. Y, por otro lado, otros beneficios más que evidentes del ejercicio físico son la reducción del riesgo a sufrir infartos, reduce la probabilidad de obesidad, mejora la líbido y la satisfacción sexual, aumenta las ganas de sociabilizar, genera mayor estabilidad emocional, etc. El ejercicio físico hará que te sientas más fuerte, más feliz, tu sistema inmune mejore, tengas mayor confianza en ti, mejore tu calidad de sueño, y en definitiva, tu salud y calidad de vida presente y futura. Y no olvides que además, el deporte te enseña a retarte, a superarte, y a afrontar cualquier adversidad que se presente en tu vida diaria. Y hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado mucho esta pequeña reflexión que os he traído hoy. Por supuesto, os leo en comentarios y me encantaría saber qué beneficios os aporta a vosotros y a vosotras el ejercicio físico y cómo cambió vuestra vida. Y ya sabéis, agradezco muchísimo vuestro like para que YouTube nos siga mostrando cada vez más y lleguemos a más gente. También compartir el vídeo con aquellas personas que creéis que necesitan verlo. Y por supuesto, estar suscritos al canal, activar las notificaciones para que os avise del próximo vídeo. Y como digo siempre aquí, nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. Y hasta entonces, cuidaros mucho y sed muy felices. Un besito. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!